Hola amigos de Recetas con Encanto, hoy vamos a preparar un suculento y espectacular cachopo de cerdo. Fijaos la pinta que tiene. Vamos al lío. Hemos utilizado un solomillo de unos 800 gramos más o menos y hemos sacado, lo hemos fileteado y hemos sacado cuatro filetes de unos 200 gramos. Después lo hemos llevado a un papel fin y lo hemos aplastado en este caso con un martillo de madera, pero lo podéis hacer con un rulo también perfectamente. Lo hemos salpimentado al gusto. Hemos espartido queso rallado en la base del primero y después le hemos repartido también un poquito de queso azul. Lo hemos cubierto todo con jamón serrano del bueno y después le hemos puesto el filete, el otro filete se lo hemos puesto por encima cerrando bien los laterales para que no se sabe a nada. Por último lo hemos envuelto y lo hemos llevado a la nevera un par de horas para que cohesione todo junto y haga cuerpos. Una vez lo sacamos de la nevera lo pasamos por huevo batido, bastante para que se impregne bien y por pan rallado. Y esto a su vez ya después lo metemos en la freidora en aceite caliente abundante muy calentito para que se dore al gusto por todos lados. Lo dejamos unos 4 o 5 minutos por cada lado, depende de lo caliente que tengáis el aceite y ya lo tenemos listo para poder abrir y para poder degustar este maravilloso platazo asturiano. Estamos de acuerdo en que el original es de ternera, pero como en mi casa no gusta la ternera por al final lo he tenido que hacer de cerdo. Pero vamos, el resultado es espléndido. Fijaos lo esponjosos que se ve y lo jugosos que se ve, una maravilla vamos.